¿Qué es Exorcismos? Exorcismos es un libro de 20 relatos que transcurren en Granada, en Castel de Ferro, en Sevilla, Huelva, transcurren también en la Riveira Sacra, en diferentes zonas de Europa, como Praga, y cuya característica común es que son relatos de misterio, de suspense y de terror. Yo creo que eso precisamente es lo realmente terrorífico. Bueno, mostrar una situación más o menos cotidiana, es decir, una relación de pareja, por ejemplo, un viaje o una vida laboral, pero introducir un elemento diferente, inquietante, que va a hacer que los acontecimientos vayan hacia una zona más siniestra. Yo creo que eso es lo que realmente nos da terror. Por supuesto en el libro hay también relatos de monstruos más clásicos, como vampiros, como hombres lobo, como zombies y tal. El libro tiene muchos referentes cinematográficos, porque eso es algo común a todo lo que escribo, ya sea teatro, ya sea novela. Es inevitable, ¿no? Tanto a situaciones, a personajes, a detalles de películas, pero también de, por supuesto, obras literarias. Además, teniendo en cuenta que es un libro de relatos de misterio, de suspense, pues es inevitable pensar, por lo menos en mi caso, pensar en escritores como Roald Dahl o como Robert Bloch o como Ray Bradbury, que son un poco referentes, porque son maestros y uno siempre intenta aproximarse un poquito o acercarse lo máximo posible a maestros con los que has crecido. Gracias. 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 Gracias.